Este es el estado en el que quedaron los dos vehículos que chocaron ayer sobre las 7 de la mañana a la altura del kilómetro 133 de la vía Panorama entre los municipios de Anserma Nuevo y La Virginia. Producto del impacto, fallecieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas. Los fallecidos fueron los ocupantes del vehículo automóvil Chevrolet Aveo de placa FGZ 957 de Envigado, identificados como Edwin Poloche de 48 años, Margot Liliana Grajales de 38 y Camilo Ramos de 13 años de edad. Los heridos fueron Juliet Grajales Lara de 19 años, Luisa Fernanda Ramos de 18, Matías Rivera un menor de 3 años. Al igual que David Antonio Herrera y Joana Jurado García, estos dos últimos viajaban en la camioneta Ford Explorer de placa CEO 695 de la ciudad de Cali. Los ocupantes del vehículo Aveo venían desde Mistrato y se dirigían hacia Buenaventura. Se investigan las causas del accidente. El soldado Brian Carmona Arias, adscrito al batallón de caballería número 18, fue capturado por servidores del cuerpo técnico de investigación CTI del municipio de Cartago en la unidad militar ubicada en el municipio de Saravena, Arauca, cumpliendo la orden emitida por el juez tercero penal municipal. Los hechos que motivaron la captura del uniformado ocurrieron el 15 de mayo del 2017 en el municipio de Alcará, en donde perdió la vida Juan Camilo Agudelo Ramírez de 18 años y su primo, un menor de 14 años de edad, identificado como Juan Gabriel Agudelo Balta, ambos por disparos con arma de fuego. Según las investigaciones de la Fiscalía, en el doble crimen presuntamente estuvo involucrado Carmona Arias, quien se encontraba actualmente prestando servicio militar en Saravena. El juez penal municipal de Saravena dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. El Ministerio de Educación Nacional confirmó que, aceptada la modificación del calendario académico 2018 para la ciudad de Cartago, ya está definido el calendario académico para el año que comienza. En tal sentido, y de acuerdo con la resolución 0018 del 5 de enero de este año, el calendario que va hasta el 6 de enero del 2019, tendrá 40 semanas de trabajo académico con los estudiantes que regresan a clases el próximo 22 de enero, mientras que los docentes ingresarán 8 días antes, es decir, a partir del 15 de este mes.